¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos aliczan por el Fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Arrancó el encuentro Central Córdoba Contra River Plate Ancilleri Carrascal Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Latancio Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Ahí va, abre el juego hacia la derecha Tira un pase largo Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Pérez Carrascal Pérez Álvarez Falta infracción Tiro libre Ahora me pregunto Si ya lo había advertido en la anterior ¿No tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, ay! Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos La juega larga La juega larga A ver si llega Carrascal La recibe abierta ¡Qué calidad! Mete un centro Intenta Se fue a penitas desviado Por el paro izquierdo Fue un buen intento Quizás merecía más Y vuelve a recuperar el balón ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué impacto! Es falta ¡Le pegó directo! Casco Comete una falta Innecesaria Carrascal ¡Vuelve a ganarla! Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Lindo espacio Encontró por ese lateral ¡Ahí va el disparo! Se quitó al defensor Y encima disparó al arco ¡Gran jugada! Álvarez Tuvo la chance De hacer un gran gol El control en velocidad Fue estupendo Una lástima Como la terminó ¡La juega profunda! ¡Cuidado! ¡La tanció! ¡La saca fuerte Allá arriba Romero Carrascal Allí va Muy tranquilo Con la pelota Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Balón por el sector derecho Bien jugado De la Cruz Recupera la pelota Infracción Falta Tiro libre Venga para acá Le dice el pito Esto es para usted Amarilla ¡Díaz! El cambio de frente Sin goles hasta aquí El partido sigue entretenido Pero sigue Sigue cero a cero Los dos equipos Están enchufadísimos Como sigue así la cosa Cualquier momento Tenemos el primero ¡Qué bien se desmarcó Por afuera! Logran cortar el centro ¡La garra de volea! Sin problemas La atajada del arquero Impresionante Lo del arquero Enormes reflejos Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado ¡Cabecea puede ser! Rechaza la pelota Bien defendido ¡Ancillary! Le pega desde ahí ¡Qué cerca se quedaron De la gloria! Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival ¡Bettini! ¡Bettini! Le pega fuerte Hacia adelante La abre al sector izquierdo ¡Bettini! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Gol! 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 ¡De Central Córdoba! ¡Acá tenemos el primer gol Del partido! Está brindando un gran Espectáculo Con esos toques Es el fútbol En su estado puro A disfrutarlo Volvemos con el marcador 1-0 Son los dueños del partido Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Pérez Metió el disparo ¡Sí! ¡Gol! 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 Diego querido Impresionante Con qué violencia Le pega la pelota A este pibe Por más que el arquero Adivinara la dirección La pelota iba Con tanta velocidad Que era casi imposible De atajar Un remate violentísimo Se reanuda el encuentro Con un empate En el marcador Rodo estaban Dormidos Mientras seguían Festejando su gol Les empataron Ahora van a tener Que salir otra vez Balón largo Por arriba Le entró el arco Gol, 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 gol Una volea inolvidable Créanme que merecía ser gol Fue espectacular Qué bien acomodó el cuerpo Hizo fácil lo difícil La agarró de aire Y dejó sin reacción al arquero Central Córdoba Está arriba en el marcador Por un tanto Aquí tienen un tiro de esquina A su favor Aleja el peligro por ahora Con qué velocidad Bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico Martínez Intercepta justo a tiempo Pase largo Buscando a los de arriba La tira larga Evitando el medio campo Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Pase largo al hueco ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Recibe el pase en el área Es un pase que rompe La defensa El arquero se queda con el balón Lo toca Clarito Estero libre Ancilleri ¡Qué bien cortó ese pase! Salvando a su equipo Cuando mira el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Hemos visto un primer tiempo Muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos que pasa En la segunda parte Un partido abierto Con llegada en ambas áreas Y un resultado apretado Que refleja el desarrollo No me sorprendería Ver más cambios En el marcador En la segunda mitad Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro River Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Martínez Corta el pase Y tranquiliza Casco Carrascal De la Cruz Romero Intenta un pase al vacío De la Cruz El centro Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar Por el medio Hasta ahora estuvieron Jugando muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Revienta el peligro Y lo saca violentamente Díaz Casco Álvarez Carrascal Traba lucha y gana El balón Cerro Buena chance para la contra Se la saca de encima Martínez Lee bien la jugada Y corta ese pase Abre la defensa Con un pase entre líneas El arquero La manda lejos Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva a la pelota Falta Tiro libre Nada que discutir Álvarez 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 Tira un pase El árbol vacío Romero La recibe abierta Romero con el centro Rechaza el balón Para salir del ahogo Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Así es Rodo Tiro libre Por esa dura falta Que buena pelota Que bien está jugando Rechaza la pelota Bien defendido Ahí está el cabezazo Uy, 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 uy Por poquito Meten la pelota Estuvo muy cerca De convertir Me parece que no le pudo Dar todo el efecto Que quería Pero igual Fue un muy buen remate Martínez Martínez La tira lejos De su campo Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Romero La tira larga Cerca del área Se la saca de encima Gran corte Intercepta Y gana el balón La saca fuerte Allá arriba Carrascal Álvarez Se la saca de encima La saca fuerte Allá arriba Abre muy bien La defensa Con este pase El envío Es de De La Cruz Se la saca de encima A esta altura Del partido Si quieren llegar Al empate Van a tener que poner A todos En ataque Hasta los defensores Es el momento De arriesgar Pérez No pueden salir Desde la mitad De la cancha Con claridad Y la terminan Perdiendo Carrascal Gran pase A través De la defensa Cuidado Esta puede ser Muy buena Le ponen el cuerpo Para moverlo Están mostrando Mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar La ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse Más En mantener La posesión La tensión Al ver que el equipo Rival No te lastima A veces Te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar La pelota Busca al delantero A ver si lo encuentra Saca el pelotazo largo Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Abre la defensa Con un paso Entre líneas Saca la pelota Y aleja el peligro A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo Para ingresar Vamos a ver Quién se va No me sorprende Esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Carrascal Suárez Es un pase Que rompe la defensa Miro el reloj Y marca También lo miro Al árbitro El árbitro Ve que su reloj Marca Que esto se ha terminado Ha sido un partido emotivo Hasta el final Parejo y muy cerrado La diferencia Entre los dos equipos Fue solamente de un gol ¿Qué te pareció el partido Diego? El conjunto rival Insistió atacando Por el carril central Y a los defensores Les costó horrores Contenerlos Algo que va a tener Que corregir Si quieren evitar Más derrotas Como esta Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre Quien les habla Rodolfo de Paoli Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!